Hey que tal amigos de youtube les habla windows green y aquí les traigo un nuevo video tutorial en el que estaré enseñando a como eliminar una cuenta de pinterest se van a ir a la página de pinterest, aquí lo pueden buscar directamente en el buscador y bueno ya una vez que estén aquí en la página de pinterest vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta en mi caso yo estoy registrado con facebook así que voy a iniciar sesión con facebook y bueno aquí como pueden ver ya estoy dentro de mi cuenta oficial aquí como pueden ver esta es mi cuenta de pinterest y bueno para eliminar nuestra cuenta se van a ir a la parte superior derecha aquí en estos puntos damos clic aquí y se les abrirá esto aquí damos clic en donde dice editar ajustes damos clic y les aparecerá esto aquí nos vamos a ir a la parte de abajo aquí en esta parte aquí buscamos en donde dice cuenta aquí les aparecerá un botón que dice desactivar cuenta damos clic aquí y desaparecerá esto aquí se es activar tu cuenta si desactivas tu cuenta nadie podrá ver tus pines ni tu perfil de pinterest ya no podrás conectarte a facebook puedes volver en cualquier momento hay varias opciones para justificar el porqué están eliminando su cuenta y bueno yo lo voy a marcar aquí en donde dice no utilizo mi cuenta de pinterest y bueno ahí solamente marcan el que ustedes quieran y bueno para desactivar su cuenta tienen dos opciones la primera vendría siendo desactiva la cuenta que esto ya una vez desactivado no podrán utilizar su cuenta hasta que vuelvan a iniciar sesión y la segunda vendría siendo cerrar la cuenta de forma permanente con esta opción ya no volverán a poder iniciar sesión en su cuenta de pinterest así que ya no podrán volver a iniciar sesión no podrán registrarse ni nada por este estilo y tampoco podrán recuperar su cuenta ya que obviamente dice que es de forma permanente así que yo como no necesito esta cuenta lo voy a eliminar de forma permanente para eso damos clic aquí es una pena que te vayas si cierres tu cuenta no podrás recuperar tus pines, tus tableros si estás seguro de querer elegirte para siempre te enviaremos un mensaje a tu correo electrónico y bueno ahí está el correo y bueno ahí le dan a ese botón de color rojo que dice si enviar el mensaje y bueno ahí el último mensaje dice ve a tu bandeja de entrada para terminar de cerrar tu cuenta busca en tu bandeja de entrada el mensaje de confirmación que te hemos enviado y luego dan clic en ok y bueno nuevamente nos aparece esto o sea no hemos eliminado nuestra cuenta todavía y para eso vamos a irnos a nuestro correo electrónico nos vamos a ir a nuestro correo electrónico lo abrimos y aquí nos aparecerá este mensaje de pinterest y aquí nos dice si cierras tu cuenta será de forma permanente así que queremos asegurarnos de que realmente deseas hacerlo cerraremos tu cuenta en 14 días si cambias de opinión durante este periodo inicias sesión con tu dirección y correo y contraseña y enviaremos un enlace para que vuelvas a abrir tu cuenta y ahí le dan a ese botón de color rojo que dice si cerra la cuenta y bueno los va a redireccionar a la página de pinterest y bueno aquí ya no vamos a poder iniciar sesión en nuestra cuenta porque ya habremos eliminado la cuenta de pinterest de forma permanente y bueno aquí voy a tratar de iniciar sesión con mi cuenta de facebook y como pueden ver nos aparece este mensaje que dice se ha suspendido la cuenta se ha suspendido tu cuenta por infringir nuestras directrices lo cual no hicimos realmente pero bueno ahí nos dice esto antes te enviamos un correo para explicarte los motivos y cómo recurrir a esta decisión si tienes alguna pregunta contacta con nosotros y bueno además para que quiero mi cuenta de pinterest no mamen ahí le dan en entendido y pues básicamente ya habremos eliminado nuestra cuenta de pinterest de forma permanente y bueno gente de youtube espero que les haya servido este video tutorial si es así dale like suscríbete a mi canal para ver más y mejores videos compártelo en tus redes sociales y nos veremos en un próximo video tutorial adiós y hasta la próxima bye